Vino medicinal, necesitamos clavos, canela, necesitamos higos, manzana criolla, pitaya, uvas negras, arándanos, uchuvas, ciruelas ¿Qué necesitamos? Vamos a echar en un recipiente un paquetico de canela, un paquetico de clavos Vamos a sacar la pitaya y vamos a agregar la pulpa de la pitaya a esta mezcla Vamos a agregar nuestra pulpa de pitaya, vamos a agregar cuatro manzanitas criollas en cruz Cuatro manzanitas criollas en cruz en este recipiente Vamos a agregar cuatro higos, higos con H, higos, cuatro higos también en cruz No olviden que este es un vino altamente medicinal, es excelente Vamos a agregarle las uchuvas, aproximadamente son 250 gramos de uchuva Vamos a agregarle también las ciruelas, 250 gramos de ciruelas Vamos a agregar también las uvas, que son más o menos 250 gramos de uvas Vamos a agregar los arándanos, que son también 250 gramos de arándanos Vamos a agregar, ya teniendo todas las frutas en este recipiente Vamos a agregar el vino sansón, el vino sansón hasta la mitad Y después agregamos vino blanco hasta que lo tape Y vamos a dejar fermentar 40 días, 40 días Mire como se ve esto hermoso A los 40 días hay que colar Esto se fermenta mucho y vamos a tomar una copita tres veces al día Va a subir la defensa